Muy atentos, desviando para tiro de esquina, pausa y regresa Estamos viviendo toda la adrenalina y muchísima emoción ¿Recuerdan qué grupo crees que quedará el equipo ganador? ¡Oh! Un gran reto B ¿Qué grupo que dice que los mejores equipos están en el grupo? Y con un ejemplo, la I, que con el grupo, con el grupo, una reacción inmediata Quédate en el equipo ganador y yo te lo gratis, en un plan y lo a una ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!